Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Con tu poder Llena mi Con tu amor Llena mi Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Con tu amor Espíritu de Dios Llena mi 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 Lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname, lléname y con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. El Espíritu de Dios